Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 13 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestra información técnica entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji en su primera zona de resistencia ubicada en los 1,350 puntos. Este último nivel técnico se encuentra ajustado también a su promedio móvil de 200 días. El índice de fuerzas relativas sigue enviando señales de sobrecompra, pero aún mantiene una convergencia positiva con la tendencia actual del índice. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 1,300 puntos. Lo que antes fuese un nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Mineros, que en la jornada anterior habría abandonado su tendencia lateral para este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 2,000 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2,300 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, que es la línea de color azul. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Bancolombio Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control, en su primera zona de resistencia ubicada en los 44,000 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 41,300 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia alcista. La acción de BHI, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado en los 210 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 260 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, se establece una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, sin muchos cambios en el panorama técnico. Un soporte ubicado en los 36,900 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 20 días. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 40,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. Proseguimos este informe técnico con la acción de la BBC, que establece una zona de soporte ubicada en los 6,700 pesos. Este nivel que se configura en las últimas jornadas. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 7,200 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Celsia, elaborando velas tipo doji, en su primera zona de resistencia cercana a los 3,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 2,760 pesos. Para su marco de tiempo diario, se conserva una estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde la oferta permanece en control. Y en la jornada de hoy, presenta un importante incremento en el volumen de operaciones. Su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 3,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 3,800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Canacol, con un soporte técnico diario ubicado en los 7,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los 8,000 pesos. Ya incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, se conserva la estructura lateral. La acción de Corficolombiano Ordinario, donde la demanda permanece en control. Resistencia técnica para este marco de tiempo estaría ubicada en los 17,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 15,500 pesos. Algunas señales técnicas, como el índice de fuerza relativa, se ubican en niveles de sobrecompra. Pero aún conserva su desplazamiento alcista. La acción de Ecopetrol, que estaría estructurando una formación tipo PBS. Soporte técnico estaría ubicado en los 2,600 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2,800 pesos. Antes nivel de soporte, ahora sería una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. Índice de fuerza relativa, ubicado en niveles de sobrecompra. Proseguimos con nuestro informe técnico diario con la acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior. Su primer nivel de soporte para este periodo diario estaría ubicado en los 1,680 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 1,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Olívar, elaborando velas tipo doji, soporte técnico diario ubicado en los 59,000 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 64,000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que estaría tratando de romper su primera resistencia técnica demarcada en los 10,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. Y que corresponde a una anterior zona de soporte que se ha transformado en una resistencia técnica. En cuanto a su primer nivel de soporte para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 9,500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 40,000 pesos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los 43,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, que estaría elaborando velas tipo doji por cuarta jornada consecutiva. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 21,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 23,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. Continuamos con el Grupo Nutresa, que estaría elaborando velas tipo doji. Soporte técnico ubicado en los 42,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 47,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, sin muchos cambios en el panorama técnico. Una zona de soporte ubicada en los 540 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 600 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico ubicado en los 34,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 35,000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia técnica ubicada en los 2,700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 2,500 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia técnica ubicada en los 14,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 12,700 pesos. Estaremos atentos porque el activo estaría tratando de abandonar su desplazamiento lateral para este marco de tiempo. Reiteramos, para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo lateral. Índice de Fuerza Relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 14,200 pesos. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece una resistencia técnica ubicada en los 29,100 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte cercano a los 28,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece una resistencia técnica ubicada en los 6,500 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 5,670 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en los 13,300 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 12,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los 4,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los 4,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como resistencia técnica los 8,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 7,700 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.